Hola, soy Marcos Jiménez y en este vídeo vamos a estudiar la polarización de ondas. Hablando para ello, en tres epígrafes, los que tenéis aquí indicados en la preapositiva, primero hablaremos de tipos de polarización, después de qué ondas se pueden polarizar, y en tercer lugar hablaremos de cómo funciona un doble polarizador. Para empezar, primero tenemos que hablar de cómo es una onda que no está polarizada. Aquí la más típica es la electromagnética, pero vamos a decir un ejemplo un poco más visual. Esto podéis considerarlo como la típica cinta del ejercicio de gimnasia rítmica en que las gimnastas toman el extremo y empiezan a crear una forma que se va a propagar, como veis aquí, hacia el fondo lo que es una onda. Una onda es que cada punto hace o reproduce el mismo movimiento que el punto anterior pero con un cierto retardo, con lo que se llama un cierto desfase. Estamos suponiendo, por simplificar, que no hay efecto de la gravedad, que no hay pérdidas, que simplemente es la misma forma manteniéndose constante a todo el tiempo. La mano estaría en la parte que veis en primer plano y la onda va propagándose con esa cinta hacia el fondo. Veis que no hay ninguna forma especial, que hay incluso un rizo que va haciendo una maniobra, como así, digamos, con esta forma, y no hay ninguna propiedad específica. Podéis ver además que tenemos aquí las dos proyecciones, una sobre la pared del fondo y otra sobre el suelo horizontal, para que se va también evolucionando cuando empecemos a ver las ondas que sí que están polarizadas. ¿Qué es, por ejemplo, para empezar una onda polarizada elípticamente? Si os fijéis ahora, la trayectoria de la mano de la gimnasta que crea este movimiento, esta perturbación en la cinta, ahora sigue una trayectoria elíptica, mucho más sencilla que la de antes, de forma que lo que se propaga va siempre sobre esa envolvente que veis ahí sombreada, que es, que es un cilindro elíptico. Podéis ver que tanto en el fondo como en la parte inferior lo que se proyecta son formas sinusoidales, y esto es como digo, es lo que se conoce como una onda polarizada elípticamente, y hay una relación geométrica entre cómo se comporta una de las proyecciones y la otra. Bueno, pues la polarización elíptica tiene dos casos particulares, uno de ellos es cuando los dos semiejes de la elipse son iguales, es decir, cuando lo que tenemos es una circunferencia. Esto se llama ya onda polarizada circularmente, que en realidad es un caso particular del anterior. Veis que en este caso, el punto que genera esta perturbación, la mano de la gimnasta, en el ejemplo que estamos diciendo, sigue una trayectoria circular y cada punto describe la misma circunferencia, cada punto posterior, sólo que con un retardo. Y ahora la más típica, la que vamos a tratar esencialmente en el presente tema, la polarización lineal. Que no es más y menos que una polarización elíptica, en la que uno de los semiejes se ha convertido en cero, en realidad es un segmento de recta, que es un caso particular del elipse. En este caso veis que toda la oscilación tiene lugar en un único plano, que la mano de la gimnasta se mueve a lo largo de una línea, que todas las partículas reproducen esos movimientos lineales, y también puedes ver las proyecciones correspondientes, tanto en el plano vertical de fondo, como en el suelo horizontal. Aquí puedes ver simultáneamente todos los casos que hemos estado viendo, claramente la no polarizada es un caso mucho más general, todos los demás tienen características geométricas especiales, aunque del que vamos, nos vamos a centrar, como digo, es en la onda polarizada linealmente. Bueno, pues, segunda parte de la lección, ¿qué tipo de ondas se pueden polarizar? No se puede polarizar cualquier tipo de ondas, sino que, como podéis ver en esta en esta diapositiva, se necesita ciertas propiedades particulares. En este ejemplo lo que estamos viendo es lo que se llama un polarizador. Un polarizador es un elemento que sería ese que pone, que está ahí atravesado en la línea de propagación, que tiene la propiedad de que solamente permita el paso de una de las proyecciones, de una de las componentes. En este caso, estamos polarizando la onda linealmente en vertical, se dice que la onda estará, después del polarizador, polarizada verticalmente. Podéis comprobar como en la parte del fondo la onda no cambia, la parte de la inversión era la proyección de la parte de atrás, mientras que sobre el suelo de repente desaparece, a partir del polarizador no tenemos componente horizontal. Pues, ¿qué se requiere para que una onda se pueda polarizar? Requisitos. Tiene que ser una onda transversal o mixta, pero empecemos por transversal. No se puede polarizar una onda longitudinal. No se puede polarizar, por ejemplo, el sonido, porque el sonido vibra a lo largo de la propia línea roja de propagación. No hay ninguna componente transversal que anular, sólo se pueden anular componentes transversales. Sí que se puede anular ondas mixtas, que tengan componente longitudinal y transversal y esas sí que se pueden polarizar, la parte transversal. Pero es que hay otro pequeño detalle. Si nos damos cuenta, tanto la parte de antes del polarizador como la de después, ambas son transversales. La diferencia es que la de antes, la no polarizada, tiene oscilación transversal tanto en una dirección como en la otra, y la del otro lado no. Eso nos pone otro requisito. Además de ser una onda transversal, tiene que estar la original, la polarizable, vibrando en todo el plano transversal a la propagación, no sólo a lo largo de una línea, porque si está a lo largo de una línea, ya es polarizada. ¿A qué nos podemos referir con esto? De un ejemplo que no sirve, las olas del mar. Las olas del mar tienen componente longitudinal y transversal, pero el problema de la transversal es que solamente es vertical, no oscila una ola transversalmente en la dirección horizontal, y por tanto no es polarizable. Aprovechando para introducir más notación, digamos que este elemento que ya he dicho que sea un polarizador, tiene lo que se llama su eje de transmisión. Eje de transmisión es la línea a lo largo de la cual sí se mantiene la propagación, en la perpendicular se anula. En el ejemplo que estoy poniendo todo el rato de la gimnasia rítmica, el ejemplo podría ser sencillamente una pared en la que se ha practicado una ranura vertical, de forma que cuando llega la onda, sólo la parte vertical puede pasar por la ranura, la horizontal queda anulada por el impacto con la ranura, con la lateral es la ranura. ¿Y qué tipo de onda se pueden polarizar además de las ondas de una de gimnasia rítmica de la cinta? Pues la más típica que tenemos que es transversal, vibrando en todas las direcciones perpendiculares es la onda electromagnética. La onda electromagnética junto con todos sus casos particulares o todo el espectro electromagnético, rayos x, rayos gamma, etcétera, etcétera, los colores, las microondas, las ondas de radio, que se comportan, como veis aquí, aquí estemos viendo ya una onda electromagnética ya polarizada. En este caso, las líneas rojas, los vectores rojos, son el campo eléctrico. Los vectores verdes son el campo magnético, por eso es una electromagnética, tiene ambas componentes y podemos ver que son perpendiculares entre sí y que se propagan, en este caso, hacia la derecha, hacia donde estoy yo situado. Ya está polarizado porque solamente vibra en una dirección. Concretamente se dice que esta onda está polarizada linealmente en vertical, porque se toma como referencia la orientación del campo eléctrico. ¿Cómo sería una onda electromagnética no polarizada? Pues que sobre esta dirección el campo magnético, en vez de ser simplemente vibrando así, lo hiciera en todo el plano perpendicular, pero eso ya es más complicado de visualizar. Y aquí vemos lo que ocurre cuando tenemos un doble polarizador. Por ejemplo, tenemos aquí un primer polarizador que deja pasar solamente la componente vertical. Está esto representado con unas cruces que vienen a indicar que hay vibración tanto en una dirección como en la otra. Sin embargo, aquí he puesto un polarizador con eje de transmisión vertical que anula la componente horizontal. Y con un segundo polarizador todo depende de cómo esté orientado. Por ejemplo, si lo dejo orientado de forma que el eje de transmisiones, no lo he llegado a acertar, pero es prácticamente paralelo anterior, no puede pasar onda porque ya anula, o sea, porque anula la vertical, está cruzado con el anterior, se llama polarizador cruzado. En este caso el eje de transmisión del segundo es horizontal, el del primero era vertical, y ya lo que ha dejado pasar el primero lo anula el segundo. Esto no tendría efecto o tendría una consecuencia menor si los dos ejes de transmisión fueran paralelos, en este caso tendría que haberlo parado exactamente en vertical, y entonces todo lo que llega se transmite. Si es así oblicuo, como en este caso, lo que ocurre es que se propaga la componente paralela al eje de transmisión de lo que ya quedaba. Como ejemplos de todo esto, voy a empezar con estos dos polarizadores que tengo aquí. Podéis ver, por ejemplo, como se puede ver en mi cara la mitad de la luz, digamos, con un 50% de transmisión, por el hecho de que una de las componentes está siendo anulada. Y si pongo el segundo, prácticamente lo mismo que pasaba pasa, porque los he puesto con los ejes paralelos, pero conforme los voy girando, veréis que cae y se ve peor, y llega un momento que ya no se me puede ver. Repitiendo el mismo proceso aquí sobre la mesa, podemos ver, aquí mismo los estoy poniendo cruzados, como hay una zona que se ve, otra zona que se ve, y donde están cruzados los dos y están superpuestos, no se ve nada. Si los pongo paralelos, sí que se vería. Es interesante ver cómo esto afecta, por ejemplo, a elementos que son, que emiten luz polarizada. ¿Cómo sí que la luz de esta tableta es polarizada? Porque nos fijamos, en una dirección se ve perfectamente, pero en la otra no se ve nada, lo que indica que está vibrando ya directamente desde el principio en una sola dirección. Esto ocurre, por ejemplo, que puedes comprobarlo con pantallas de ordenador de tipo plano, con calculadoras y demás. Bueno, pues con esto termina la exposición. Muchas gracias por vuestra atención.